Aguascalientes de noche. Llevamos como 6 horas de viaje ya. Salimos a las 1 y media de Durango. Son las 8 ya. Y vamos para Cortazar, Guanajuato, al circo Jack Blunder. Están en función ahorita, así que decidimos pegarle mejor de una vez hasta allá. Y bendito Dios, vamos bien. Sin contratiempo alguno. Bueno, excepto que María se enchiló. Su sándwich traía chile un calapeño. Pero ahí vamos. 11.24 damas y caballeros. Ya llegó el primo Dylan. Y yo ya me voy para atrás. Hasta Durango. Bueno, hasta donde aguante. Damas y caballeros. Y así nos vamos de espectacular hermanos Fuentes Gasca. Hermanitos, no tuve el tiempo de hacer las cosas. Todo fue tan rápido. Pero les voy a presentar uno por uno. Y van a decir unas breves palabras para la audiencia. Querido pana, les presento. Pana. Quedó la entrevista pendiente. Quedó la entrevista pendiente. Una gran persona. No solo un gran comunicador, sino un gran amigo. Un honor, un honor compartir con este hermano. Y yo sé que nos vamos a encontrar más adelante. Primeramente Dios, Juanita. Claro que sí. Antipodista del circo Fuentes Gasca. Se le pasó a mí. Yami. Ay, con todos voy. Unas palabras para la audiencia. Los voy a extrañar un montón. Fue lo mejor que me ha pasado en México, conocernos. Gracias, gracias. La gorda. Gaby. Unas palabras para el respetable parte del cariño que nos has dado desde que llegamos. Pues que se van unos compañeros que la verdad no teníamos el gusto de conocernos personalmente, pero son unas buenas personas. Y que a donde quiera que vaya, que les vaya muy bien. Los vamos a extrañar por mi corazón. Que les vaya muy, muy bien. Gracias, Gaby. Ficolo de mi vida y de mi corazón. Este hombre que se ganó mi corazón. Ah, pues ahora sí que una tristeza grande, la verdad. Un gran compañero, un gran amigo que lo conocí en esta empresa. Y la verdad, pues es una persona que mi respeto es un buen trabajador, un buen muchacho. Y la verdad, le agarre un cariño que no tienen idea. Somos muy poquitos. Éramos uno, dos, tres, cuatro, cinco trailers que convivíamos mucho. Ahorita se fueron dos. Pero pues este no es un adiós y beso. Hasta pronto. Cabo, sabes que tienes un hermano acá. Ya entro yo. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están todos? Toda su lora. ¿Qué pasó? Toda su lora. Escúchame, ustedes no están ahí para ver el dramatismo. No podemos llorar. Acá estamos para despedir a un colega, un compañero. Gustavo, le dicen, estamos algunos por ahí. O Berti también. Ustedes son los que lo siguen a esta huevada. Son los que lo siguen a esta huevada que está aquí. Por ende, ¿saben cómo lo llaman? Espero que se sigan, que se suscriban al canal de este hombre. Obviamente. Que le den like y que compartan para que este hombre siga subiendo videos. Porque ahora se va a otro circo y va a subir otras novedades para ustedes. Miren lo que está haciendo. Se va a manejar más de mil kilómetros para poder hacer un video nuevo. Y lo más viejo mil kilómetros para acá a venir a grabar. A grabar. Además, quise venir a conocerlos. Ya los conocí, ya me voy. Así, exactamente. Así que, gente. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Y traigo el nudo en la garganta aquí. Pero sí es cierto lo que dijo, es cierto lo que dijo Doña Jennifer. Quien bien se va, bien regresa más pronto de lo que se imaginan. Vamos a atender el siguiente circo, como dijo el querido señor Michel Cárdenas. Así que, no es un adiós, es un hasta pronto. Hasta pronto, Circo Fuentes Gasca. ¡Adiós! Qué loco, estamos pasando exactamente por enfrente del circo. Damas y caballeros, recién saliendo del circo, se nos reventó una llanta. Les explico, se quitó la llanta, la fui a cambiar, regresé, la instalamos y la gordita me viene dando de comer en la trompa porque es tarde. Estamos saliendo de Durango para Zacatecas. Mi papá va enfrente, que adoro ese trabajo. Ya vamos, pequeños contratiempos nada más. Parte del oficio. Ay, mis creencias, el glamour. Allá traemos la house. Oficialmente, damas y caballeros, nos agarro ya casi la noche. Lo importante es que ya llevamos un refrigerio. Otra vez. Otra vez. Hay que seguirlo. Ay, mis ojitos me arden. Ajá, picolino. Se está robando el agua. Se está robando el agua de la gasolinera. Damas y caballeros, son las 10.21. Estamos saliendo de Calera, Zacatecas. Pasamos la noche y vimos la función en el circo Las Vegas de Carlos Mesa. Gracias por la hospitalidad y las atenciones sobre todo. Hubo la oportunidad de trabajar con ellos, pero ya tenemos un compromiso enfrente. Pero si están viendo este video y su hijo sobre todo, que me conocía, me sorprendió bastante. Primeramente, Dios, en un próximo futuro, no muy lejano, claro que sí, como de que no, estaremos echando catorrazos junto con ustedes. Gracias por los nachitos y refresco y todo lo demás. Y pues, es hora de darle sabor al caldo mole de olla, señores. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y primeramente, Diosito, que lleguemos a nos y salvos a nuestro siguiente destino. ¿O no, mi gorda? Sí. Amén. Sí, ya se hambre. 5.31. Pelucas a nuestro rescate. Amigo. Qué loco, qué loco. ¡Ah, chinga! Es mi voz. Es mi voz. Damas y caballeros, nos encontramos en Cortazar. Acabamos de tragar taquitos. Hola, gordita. Hola. Pancita llena de corazón. Pancita llena de corazón contenta. Te gritaré la viento. Y bien, mis queridos germanitos y germanitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, disculpen el cambio tan brusco de toma, pero estoy aquí para reportarme principalmente y para explicarles qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Y sobre todo, para desearles un excelente salunes, día de chivo. Pero antes de continuar, recuerden, por favor, sumarse a mi canal en Gustavo Bellatrix. Regálenme un like y díganles a sus familiares que este canal está chidongongo. Sigamos. Agüita. Es nueva. Se llama Arbolito. No la conocía. Es típica. Yo creo que de acá de Guanajuato porque no la conocía. Pero bien. A lo que te truje, chencha. Si se preguntan, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Por qué de repente estabas acá en Durango, en el Circo Fuentes Gasca, y de repente, pum, hasta acá? Simple. Vamos a responder esa duda. Resulta que la estadía en Fuentes Gasca fue relativamente muy poca, sí. Y fue muy express, sí, por la siguiente razón. Ese circo va a viajar, ahora sí que, como la película de Shrek, lejos. Muy, muy lejano. Se va muy lejos. Pero antes de que se fuera más lejos su servilleta, tuvo la oportunidad de poder ir a grabar parte del show, parte de las estructuras. Incluso, ahí está en el inicio del video. Teníamos entrevistas ya programadas, señores. Pero nos enfocamos tanto en el trabajo del circo, que realmente el tiempo se fue de volada. Y pues al final del día, tuve que regresar a otros compromisos, pero queda pendiente. Ay, sentí que se movía la... Sentí que se calla la cámara. Pero bien, o sea, realmente quedó abierta la propuesta para regresar al circo, para terminar de hacer grabaciones. Y pues, damas y caballeros, ¿qué más le pedimos a la vida? Y por lo pronto, pues nosotros regresamos acá al circo Jack Blunder. Chicho me está moviendo la cámara, típico de él. Regresamos para acá, en lo que el circo Fuentes Gasca hace su gira por aquellos rumbos. Y ese fue más que nada el motivo. Pero, vuelvo y repito, quedan pendientes tantas cosas. Y bueno, ¿qué más les puedo contar, señores? Pues, la estadía realmente poca o mucha fue maravillosa. Fue perfecta. Sí, porque realmente, o sea, todo fue muy express. Vuelvo y repito, sí, no les voy a decir que no. Pero, damas y caballeros, al final del día, pues, dijeran por ahí. Todo fue por la experiencia. Valió la pena cada instante, cada segundo. ¿Quién en la vida hubiera imaginado, principalmente... ¿Quién en la vida hubiera imaginado que su servilleta iba a tener la oportunidad de pasar uno de sus cumpleaños, cumpleaños, en Durango? En el circo Hermanos Fuentes Gasca. En compañía de personas maravillosas. Eso es lo más importante, lo más bonito. Tuve la oportunidad de conocer a personas que se convirtieron en grandes, grandes, grandes amigos, amigas. Realmente, me hubiera gustado presentarles a más personas. Pero, pues, realmente tuvimos que salir casi, casi rayando el caballo. Incluso no me despedí de varias personas porque, chicho... No se nota, pero mi carnal se está cambiando para Bel y Beto. ¡Ay, sí te ves! Saluda a la cámara. La gordita al fondo le está ayudando porque resulta ser que de último momento no le queda el traje, pero ahí está. Siempre aquí desde Bel. ¡Qué loca! ¡Oh, mira! Se ve mejor así. ¡Qué loco! Sin la luz del aro. Mira, con aro. ¡Uh! Sin aro. Ahí está. Y si nos la chutamos así. No. ¿Cómo en el pajito? ¡Ay, no sé! Ya lo sé. ¿Qué hay un pajito? ¿Qué hacen ellos? Yo creo que... Espérenme tantito. Ahorita le seguimos. Regresamos después de estos comerciales y les sigo explicando... ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, más bien, ¿qué acontece? De todo un poquito. Estábamos entrando chido. Ahorita regresamos. Ya retachamos, damas y caballeros. Creo que nos quedamos con ese estilo de luz. Está más apacible. Y como que más rico acá para seguir platicando. Y bien, como les decía, fue una estadía realmente maravillosa, hermosa. La repetiría una y mil veces porque aprendí de todo un poco. De todo, de todo un poco. Como todo, es una empresa donde obviamente pues tiene sus reglas. Es un mundo pesado como todos los circos. Claro que sí, como de que no. Como les decía hace un momento, tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas. Tengo la satisfacción de seguir en contacto con esas personas que me acompañaron desde que llegamos hasta el final. Hasta los últimos días que estuvimos ahí en esa empresa. Espero de verdad, de todo corazón, poder volver a verlos pronto. A todos, a todos, a todos y cada una de las personas que viven en ese circo. Que están en ese circo. Al querido Eric. El querido Chuy. Y querida mía, cómo no extrañarla. De hecho, era la que más me compraba mis paletas de Gustavo Bellatrix. No se crean, sí se siente muy feo. ¿Cómo de que no? Esto es parte del circo. Toda despedida al final del día se siente gacha. Pero como dijimos al inicio del video, no es un adiós, es un hasta pronto. Y pues, cómo no decirles, cómo no platicarles, cómo no cantar... Cómo no contarles. Que echo de menos a la querida Colombia, Yaroslava, Mía ni se diga, la querida Eva, Gladys, Ni tocallito chulo, el payaso Taboboy, el señor Cupido, quien se portó de maravilla y me dio las facilidades para poder grabar lo poco o mucho que les mostré en estos últimos videos. Espero de todo corazón, de verdad, de verdad, regresar lo más pronto posible. Estar más tiempo, sobre todo. Y pues, mientras tanto, si lo ven, por favor, visiten el circo. Vayan a sus funciones. De verdad, les prometo que no se van a arrepentir para nada, en lo absoluto. Es un espectáculo que realmente vale la pena, de inicio a fin. Con eso les digo todo. Y pues, mientras tanto, no les voy a decir que no. Porque sí extraño bastante aquellos rumbos. De hecho, fue muy bonito. Porque ustedes que vieron que yo estaba exactamente en la parte de abajo del estén, por donde pasa el público. Que era donde yo estaba cuando ya iban a comenzar las funciones. Fue muy bonito porque incluso llegaron a buscarme varios seguidores. Fue muy bonito. Porque incluso me tomé fotografías con varios de mis seguidores. Y creo que por aquí voy a tener una imagen que les voy a mostrar. Fue muy bello, fue muy bello. También una personita que creo que es fans de Alexander, el payaso Piccolo. Me tomaron una fotografía desde lejos. Creo que se las voy a compartir en pantalla. Estaba con mi uniforme de jefe de pista. Me encantó, me encantó, me encantó. Fue muy padre. Fue muy padre que a pesar de no haber tenido la oportunidad de tocar la pista. Que sí la tuve, pero pues ya no por la cuestión del tiempo. Así haya sido jefe de pista, encargado, lo que ustedes quieran y manden. Fue maravilloso. Me encantó, me encantó, me encantó. Y las fotografías, el que las personas que me conocen me vieran allá abajo del estén, del pasillo. Y las fotografías. Fue muy padre. Fue hermoso. Vuelvo y repito. Aprendí bastante. Desde el simple hecho de tener acá a mi chicharito y ver todo un mundo nuevo y diferente. Donde tú acá, tú allá, tú esto, tú aquello, tú el otro. Damas y caballeros. Aprendí bastante. Entonces, por este medio, si me están viendo, que espero y creo que sí. Les doy las gracias por haberme permitido estar un momento en su empresa, por permitirme aprender tantas cosas y sobre todo por darme la oportunidad de estar trabajando con ustedes. Eso es algo que es invaluable para mí. Y de todo corazón, como dije hace un momento, espero regresar y verlos pronto a todos y cada uno de ellos. Sí, Chichoy. Él también. Y pues mientras tanto, acá ahora de este lado, nos encontramos actualmente en el circo Jack Blunder. Vamos a estar próximamente en Salamanca. Este jueves 11 de mayo, gran debut, función a las 8.30 me parece. Visítenos por favor. Va a ser corta la estadía. Ahora vamos a estar por acá, dándole catorrazos a la vida, al mundo. Vamos a estar una breve temporada por estos rumbos. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con un gran amigo, que por cierto, le voy a mandar saludos porque me regañó, el querido Ángel Ávila. ¡Angelito, aquí están tus saludos! Me puse a platicar con ese gran amigo y curiosamente le pregunté, le dije, Angelito, ¿qué consejo me das, amigo? Ante la vida, ante todas las circunstancias que han pasado y todo el despapalle. Y él me dijo, lo que tú le digas a tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Ustedes analícenlo como lo catalogan. Y lo curioso del caso, que es la segunda persona en este caso que me lo dice. La primera es mi querido Iván Díaz Casablanca. Entonces, si me lo dice, pues es por algo. En este caso, yo lo asemejo un poco, les voy a platicar el... Ya les platiqué, ¿no? Que tenemos ya la idea de abrir un circo propio. Y de cierta forma existen personas que me han comentado, y no me van a dejar mentir si estarán de acuerdo o no. Bueno, hay personas que dicen, no des a conocer tus planes hasta que no estén concretados. Porque se pueden cebar por esto, por el otro, por aquello, por el otro. Pero, yo soy también de la idea, este, cómo podérselos explicar como dictón. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un libro, me encanta a mí decir, Oye, brother, ¿qué crees? Estoy escribiendo un libro. ¿Por qué? Porque así el día de mañana que yo vea a esa persona, pues yo mismo me presiono. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cuando yo vea a esa persona, él me pregunte, ¿qué onda? ¿Cómo va tu libro? Yo así, yo ya le pueda decir, por esa presión de haber compartido que estoy escribiendo un libro. ¿Qué crees? Ya lo terminé. Mira, aquí está. Si yo comparto con ustedes que quiero abrir un circo, que espero hacerlo y que lo voy a hacer para el año entrante, no tengo problema en decírselos. Porque realmente así yo me presiono a mí mismo para poder seguir echándole ganas, para poder armarlo y tenerlo listo para el año entrante. Obviamente, ¿no? Si no les voy a decir que no. Si hay que ser re celoso en ciertas cosas. Y también no es para esto para que digan, ay, tabo presumido. No, no, no. Nada de eso. Todo se está haciendo de corazón y porque quiero hacer las cosas. Es, por ejemplo, el video que también subí hace poco de cómo hacer tu propio circo. Yo lo veo de esta forma. Por ejemplo, hay personas que crean sus libros, hacen sus libros de cómo ser millonario. Pero resulta ser que el autor no es millonario. Entonces, es muy poco creíble. No sé si me capicho. Entonces, si yo creo un video de cómo tener tu propio circo, pues qué mejor que tenga mi propio circo para poder decirles o demostrarles lo que yo estoy diciendo. Que sea fehaciente. Entonces, esa es la idea, damas y caballeros. Por eso también es esta idea de poder visitar la mayor cantidad de circos posibles este año. Que, por cierto, ya tenemos tres propuestas para tres circos más independientes de aquí de Jack Blunder. ¡Ay, qué guapa! Bratislava. ¿Ya? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿qué diga la audiencia? ¿Qué es lo que puedo poner en día? A ver. ¡Oh! Pero ven mis boladotas me quedan bien grandes de arriba. ¡Ay, leve! ¿No se ve raro? No. Parece que no es moja con su boca chillando. Bueno, ¿cómo se ve? Al puro pelo. ¿No es chido? ¡A suerte! ¡Con todo! Gracias. De nada, guapa. Y bien, ya regresamos. Entonces, damas y caballeros, esa es la cuestión. De hecho, pues ya estamos aquí, vuelvo y repito, en Jack Blunder. Fui a Bodega Horrera a hacer unas compras y yo venía pensando en mi cabeza todo esto. De hecho, no me gusta planear lo que voy a decir a la cámara porque quiero repetirlo y de cierta forma ya no me sale. Pero, pues, gracias a Dios sí me sirvió un poco la guía y pues estoy expresando esto con ustedes. En mi cabeza y cuando fui a Bodega, pues salió más bonito. Ahorita me trabé un poquito, no se ve tanto por las ediciones, pero bueno, salió en verso sin hacer esfuerzo. Y sobre todo, quise expresarles esto de la forma más clara y contundente posible. Quise, cuando fui para allá, iba platicando tantas cosas. Obviamente, el darle las gracias a la empresa por este medio. Venía pensando en Yaritos, Colombia, mi querida Mía, ni se diga, la señora Shirley. Tantas personas. ¡Mi querido Cuyo! Y qué más, qué más, qué más. Pues todo eso. También el tema del circo, de abrir, no abrir, de visitar un circo, de hora acá, de hora allá. Lo más importante y que quiero que quede muy claro es que podría decir, hasta fíjense, en los pensamientos pasaba por mi mente el decirles a ustedes, las personas que también obviamente me ven de circo, si quieren que vaya a su circo, pues echenme un grito y voy y me chuto ahí unos días. Les mostramos lo que es la vida de circo. Yo encantado de también pasar unos buenos días ahí en sus empresas, grabando y todo el despapalle. Antes de que abramos un circo propio. Porque oficialmente esto sí se los puedo decir. El día que yo abra mi circo, pues damas y caballeros, ya se van a acabar la visita para otros circos. Porque ya mi atención va a ser plena y llanamente para mi propio circo. Ahí sí, agárrense. Pero bueno, mientras tanto, pues sí, planeo poder conocer la mayor cantidad de circos posibles. Y pues bueno, ¿qué más les puedo platicar si no eso, hermanitos y hermanitas? En este momento ya está la función hoy domingo. Hay dos funciones aquí en Jack Blunder. Está la producción de Coco. Hoy se desmantela el circo. De hecho, terminando aquí de grabar, está una función. Falta la segunda. Y ya comenzamos a desarmar. De ahí mañana se tumba todo lo que es la carpa, las demás cosas. Y no sé si mañana mismo se traslada el circo. Pero como les dije, vamos a estar allá en Salamanca ahora. Espero de todo corazón poderlos ver allá. Que nos visiten. Que me visiten si quieren verme por allá. Porque mi familia me comentó que cuando yo me fui para el Fuentes Gasca en Durango, ellos entraron a Celaya. Incluso cuando fueron a la radio y preguntaban por mí. Pues damas y caballeros, ya estoy yo ahora por estos rumbos. Y de verdad espero poder coincidir con las personas que llegaron a buscarme acá en el Circo Jack Terror. Y pues bueno, ¿qué más es posible? Ahora vamos a estar acá dando catorrazos. Esperemos que sea una buena estadía. Va a ser una buena estadía. De eso sí, no me cabe la menor duda. Y bueno, creo que eso era todo lo que había pensado, decirles, planeado, cuando fui a bodega. Ya retaché, pues se me aquí grabando. Ya me reporté, ya les dije qué fue lo que pasó. Todo súper padre. A mi familia chula y hermosa que está viendo este video. Que salió al inicio de este video. El señor Nichel Cárdenas. Principalmente una persona que le aprendí más de lo que... Le aprendí más de lo que se imaginan. Le aprendí bastante, bastante. Y solamente te puedo decir, mi querido señor Nichel. Gracias porque tus palabras me las voy a llevar hasta el final de mis días, si tú quieres. Pícolo, ni se diga. Yami, pana. Ah, cómo no decirles tantas cosas. Los extraño. Y de verdad, espero verlos pronto. Cuídenseme mucho. Por favor, cuídenseme mucho. Y cualquier cosa saben que aquí estoy al pendiente de ustedes. Y que mi casa siempre va a ser su casa. Y súmense también al canal del querido Tabo Boy. Aparece como Tabo Boy, guión bajo, uno. Mi querida Evita, te quiero con todo mi corazón. El último abrazo que me diste fue hermoso. Tuve la oportunidad de cuidarla en el alambre solo una vez. Fíjense, el último día que yo estuve en función, la cuidé cuando ella iba en su alambre caminando. Fue muy bello. Cada momento fue maravilloso. Cada instante que no lo cambiaría por nada en el mundo. Pero bueno, ese es tema para otro video. Estoy por subir las fotografías que tomé a mi Instagram del circo. Espero que les guste. Por favor, chéquenla. Chéquenlas en mi Instagram en Gustavo Bellatrix. No dejen de sumarse, por favor. Y no dejen también, por favor, de darle like a este video. De sumarse a mi canal. Qué padre, ya ahí la llevamos, ahí la llevamos. Por favor, no dejen de recomendarme. Y no dejen de dejarme sus comentarios. Acá abajito, en la barrita de comentarios. Creo que eso es todo. Cuídenseme mucho, por favor. Que mi Diosito Padre los bendiga. Repito, cuídense mucho. Atentos, por favor. Lean, instruyanse. No tengan miedo de nada. El miedo es algo que oficialmente les puedo decir. No existe solamente una idea. Siempre hay una solución para todo. Para todo, para todo, para todo. Así que, damas y caballeros, por favor. Siempre que tengan ahí un poco de miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Relájense, respiren. Y siempre hay una solución. Simplemente respiren y piensen. Usen la cabeza. Hermanitos de mi vida y de mi corazón. Los quiero con todo mi corazón. Cuídense mucho. Y pues ya vamos a finalizar este video. ¿Me ayudan a hacerlo? Los quiero mucho. Y nos vemos como siempre en su canal favorito de siempre. Gustavo Bellatrix. La vida detrás del circo. ¿Listos? Acompáñenme a la de tres. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Y suscríbanse.